Resultados bastante positivos dejó la Zafra 2023-2024 para la zona sur del país, específicamente cantones como Pérez de León y Buenos Aires. El ingenio general de Copeagri RL reportó una molienda de más de 280 mil toneladas, datos bastante importantes. Y es que precisamente esos resultados fueron dados a conocer en una actividad que fue organizada este jueves en la finca de la Cámara de Cañeros de la zona sur del país, ubicado acá precisamente en la ceniza en el cantón de Pérez de León. Esta actividad fue convocada propiamente por la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar Laica, el Departamento de Investigación y Extensión de la Caña de Azúcar Dieca, la Federación de Cámaras de Productores de Caña, FEDE Caña y también la Cámara de Cañeros de la zona sur del país. Bueno, pero ¿qué datos se tienen? Nosotros escuchamos aquí a don Oldemar Navarro, quien es el gerente de la industria de caña de azúcar de Copeagri RL. La molienda de la Zafra 23-24, que fue la Zafra número 50, fue de 280 mil toneladas. Se produjeron 13 mil toneladas más que la molienda pasada, entonces eso fue bastante bueno porque tuvimos una mayor productividad en campo. Tuvimos un rendimiento de 115.46 kilogramos por tonelada y eso nos hizo producir 624 mil bultos de azúcar. También produjimos una mayor cantidad que la zafra anterior. En general, las expectativas se cumplieron en relación a la planificación y eso nos satisface mucho, eso obedece mucho también a un plan de reactivación caña que iniciamos en el 2022 y se ejecutó en el 2023 y recogimos esa caña casualmente en esta molienda de la Zafra 23-24. Si hablamos de términos económicos, don Oldemar, ¿qué significa? La molienda para la región sur, la caña de azúcar en la región sur, recordemos que somos el único ingenio en la zona sur, representa ingresos totales para el sector cercano a los 11 mil millones de colones. ¿Bastante? Es bastante. Ese dinero se reparte entre todos los actores, ¿verdad? Recordemos que tenemos acá en la región 1.360 productores de caña en la región, somos la región que tiene cerca de un 40% de los productores del país, entonces todos esos recursos generados se reparten entre todos los actores, productores, cortadores, proveedores de servicios y el ingenio. Como les mencionaba, son datos bastante importantes y en el tema de producción de azúcar también se resalta esta zona. Pérez Celedón y Buenos Aires son dos cantones altamente productivos de caña de azúcar. Sí, totalmente cierto, principalmente Pérez Celedón, bueno, la región sur como tal, es la región, digamos, que por tonelada de caña produce más cantidad de azúcar. Esta zafra salió, bueno, siempre termina en primer lugar, esta zafra se bajó un poquito a nivel nacional, todas las regiones bajaron un poco el azúcar, pero la región sur siempre quedó en primer lugar, con unos 115 kilos de azúcar por tonelada de caña. ¿Y a qué se debe esto, don Alejandro? Bueno, y era que el factor climático nos está pasando una mala jugada. Ya llevamos prácticamente tres años con el efecto de la niña, que es más agua de la que se necesita el cultivo, eso afecta obviamente la concentración del azúcar principalmente. Y esta última zafra fue un efecto de altas temperaturas, más bien asociadas al fenómeno del niño. Un poco menos de agua, pero temperaturas más altas. Y la caña necesita una condición en las noches que estén fresquitas, y las noches más bien estuvieron bastante calientes. Y eso estamos haciendo estudios para poderlo confirmar, pero lo más probable es que haya sido por ese factor de temperaturas que se baja un poquito el azúcar. Para los productores es un orgullo, se puede decir que el mejor rendimiento del país, y con un aumento de la producción tanto en campo, no tanto en lo que es la industrialización, pero sí en campo hemos alzado cerca de unas 20 mil toneladas o por ahí un poco más, en producción en campo, que son toneladas de caña. En azúcar el rendimiento nos mantuvo un poquito bajo, pero fue exitoso, fue el mejor del país, y creo que eso es un orgullo para la zona nuestra. Don Carlos, en términos generales, ¿cómo podemos calificar la pasaza? Bueno, yo diría, para muchos no fue la mejor, para otros fue regular y para otros fue buena. Eso va a depender de la calidad de cada productor, de cómo ven los manejos de las plantaciones, el manejo de la cosecha, el cuidado que hay que tener si es uno como productor el que maneja la cosecha, o si se la está dando a segundos o terceros. Eso tiene que ver mucho en ese sentido, pero en términos generales, yo diría que fue bastante bueno. Bueno, nuestra zona es la mayor productora en rendimiento industrial. Es la zona donde la caña de azúcar logra concentrar la mayor cantidad de sólidos, o la mayor cantidad de azúcar. Somos el ingenio número uno del país en eso, siempre lo hemos hecho, y eso obedece a condiciones muy particulares de la región que tienen que ver con el clima, y un concepto que se llama amplitud térmica. Es decir, tenemos días muy calientes y noches más frías. Esa amplitud hace que se concentre mayor cantidad de azúcar en la caña de azúcar. ¿Qué dicen los productores sobre los resultados obtenidos durante la última zafra? Sus opiniones a continuación. Es un poco preocupante los rendimientos. En la cantidad de toneladas por hectárea mejoramos, y es bueno para la región y para los productores. El problema es que al bajar la producción de azúcar se les incrementa los costos. Entonces, para nosotros, es satisfactorio y a la vez los pone un poco pensativos, porque la tendencia es ir creciendo en producción, pero en ambas cosas, en producción de toneladas y en producción de azúcar por áreas, que hasta el momento ya es un factor que no podemos mejorar por el sistema que es del clima, no es algo que podamos hacer nosotros o que puede hacer la industria. Entonces, ya y ahí vamos viendo a ver esta próxima zafra, a ver si Dios los ayuda para que las cosas se den. Bueno, esta zafra 23, 24, se han dado una serie de cambios, digamos, por lo que nos están explicando hace un ratito, de que los precios internacionales, que los mercados internacionales, que también somos afectados por una serie de plagas, y eso pues baja el rendimiento en la calidad de la, de la, más bien el rendimiento en la producción y obviamente en los precios del azúcar. ¿Muchos años ya dedicarse a la actividad caña? Bueno, en realidad mi papá tuvo muchos años y ahora estoy a cargo de, lo que tengo es muy poquito, son cuatro hectáreas, pero siempre estoy instruyéndome y formando parte del gremio cañero, tratando de colaborar en lo que se pueda también y ver cómo mejoramos también lo que hacemos. Bueno, muy contentos, verdad, aquí estamos viendo el ejemplo, la organización que tenemos, es envidia de mucha, de mucha, muchos productores de otras ramas, verdad, de arroz, de palma, somos la envidia, la verdad, envidia de la buena, verdad, porque tenemos una muy buena organización, y Copeagri aquí en el ingenio nos ha venido ayudando mucho con la parte de mecanización, con la parte de semillas, si hacemos una encuesta a los productores, creo que el 100% estamos muy motivados, verdad, para seguir adelante, el ejemplo lo vemos esta zafra ya con 20 mil toneladas de más, y ahí vamos, vemos ya cañales con muy buena asistencia, el color lo refleja, entonces, muy contentos, siempre con la preocupación, verdad, de lo que se nos dice, verdad, la importación de azúcar, el decirle a la gente, no compre azúcar, que no sea de las marcas nacionales, y así debería ser en todo, la verdad que como productor, muy contento. Con esta actividad, ya se da el cierre propiamente, de lo que fue la zafra 2023, 2024, acá en la zona sur del país, y desde ya se trabaja propiamente, en todo lo que se espera para la zafra, 2024, 2025, trabajos importantes, el ingenio general, también lo que será la siembra, y apoyo importante a los productores, con el fin de reactivar, aún más, esta actividad productiva. En Cámara, Salán Cascante, Carmen Picado Navarro, les informa.